Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con la escudería Italo Suiza Alfa Romeo Racing porque Alfa Romeo Racing abre la puerta a seguir posiguiendo pilotos de escudería Ferrari y bueno como sabemos la escuadra Italo Suiza dirigida por Frédéric Basiur quiere seguir manteniendo su vínculo histórico con la firma automotriz con cuartel general domicilio de Maranello y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno no es ningún secreto que tanto Alfa Romeo como escudería Ferrari son dos equipos íntimamente ligados a la Fórmula 1 y bueno no se puede hablar de una relación de escudería B en el caso de los capitaneados por Frédéric Basiur percibe un trato bastante cordial y de apoyo por parte de los del equipo con cuartel central domicilio de Maranello algo que se remonta a los tiempos de Peter Sauber y bueno algo que Alfa Romeo quiere continuar potenciando con sus compatriotas bueno durante años ambas escuderías estuvieron unidas y especialmente desde un punto de vista mecánico porque el equipo Italo Suizo Stubb utilizó en varias etapas como ocurre actualmente motores y algunas piezas del cabalino rampante sin embargo el equipo sirvió también de trampolín para los jóvenes pilotos de escudería Ferrari sin ir más lejos es lo que ocurrió con el monegasco Charles Leclerc la gran esperanza de escudería Ferrari para su futuro formó parte desde las categorías inferiores de la Drivers Academy pero desembarcó en la Fórmula 1 gracias al equipo Sauber esto esto es lo que sucedió también hasta 2021 con Antonio Giovinazzi el italiano se mantuvo tres años en el equipo hasta su salida y escudería Ferrari estuvo apoyándolo durante todo este tiempo además la situación pretende mantenerse en el futuro como ya comentó el jefe del equipo Alfa Romeo Racing para Basiur la salida de Giovinazzi no tiene nada que ver con un término de relaciones con Ferrari sino todo lo contrario esto es algo que puede ser providencial para Ferrari en los próximos años porque necesitan acomodos de encontrar a sus pilotos como puede ser el caso de Mick Schumacher y bueno no es ningún secreto que el plan de Mattia Binotto es que acabe en el monoplaza rojo y tampoco lo es a su nivel actual el del equipo Haas no es el mejor monoplaza en el que puede desarrollar su talento y bueno así explicó esta coyuntura con escudería Ferrari y Mimísimo Basiur en una declaración que fueron captadas por el medio Autosport que dicen así porque porque hayamos decidido otra opción no es que no tengamos posibilidad de volver a trabajar con Ferrari en el futuro se tiene que ver caso por caso porque no puedes planificar la colaboración con los pilotos para los próximos 10 años y decir vale los próximos 10 años los que tendré será un rookie Ferrari no necesita un piloto nuevo cada año necesitamos trabajar caso por caso y esto se entiende completamente por ambas partes bueno eso es lo que comentó y bueno y antes de terminar este vídeo quiero responder esta encuesta de Caran Driver España que dice así ¿crees que Mick Schumacher terminará en Alfa Romeo? sí porque yo creo que es el paso lógico Haas no es la mejor opción y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao